Somos parte del presente de Colombia, mientras vemos que el futuro es ahora. Estamos conmigo porque tus frutos son nuestros de todos. Mi nombre es Humberto Jaramillo. Soy el abuelo de Cristian Jaramillo, alumno de Ingeniería de Sonido de la Universidad de San Juan de Tula. Los invito a vivir la paternidad con fe y confianza en el amor y confianza en Dios, con alegría, con entusiasmo, con mucho ánimo, con mucha fortaleza. Esta ha sido una experiencia maravillosa, en donde hay tristezas y alegrías, triunfos y fracasos, aciertos y desaciertos, pero mucha paz, mucha paz porque confiamos en el Señor y tengo el apoyo invaluable de mi esposa, Josefina. Los invito a vivir, a ser padres de familia, con todas las ganas posibles. Mi nombre es Ramiro Restrepo. Hago parte de la red de padres de la familia bonaventuriana. Tengo tres hermosos hijos, que son tres bendiciones hermosas del Señor, dos de los cuales estudian en la Universidad de San Juan de Ventura. Mi experiencia como padre ha sido maravillosa, ya que hemos aceptado la guía del Señor para la educación y formación de ellos. Por eso, hoy quiero invitarlos a todos ustedes, para que también acepten esta guía del Señor en la formación de sus hijos, para que ellos no solamente sean personas de éxito, sino además de todo, personas de valor. Bendiciones para todos. 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 Gracias por ver el video